¡Epa! ¡Felicidades! 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 Ya llegó la Navidad, yo quiero hoy los pa' gozar, yo quiero rir, yo quiero ser gozar Ya llegó la Navidad, yo quiero hoy los pa' gozar, yo quiero hoy los pa' gozar Quien quiera llorar, quien quiero rey, quien quiera cantar, quien quiera llorar Si en los novidos yo quiero gozar, con mis querido todos vamos a bailar ¡Otra vez! ¡Cucuquito! ¡Amando! ¡Felicidades! ¡Lleva! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Llegó el santo mayor! ¡El partidario! ¡Doño Rosario! ¡Cian! 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 ¡Llegó la comadre! ¡Santo mayor!